esa noche. La cita, como os decía, está prevista, por supuesto, para el día 30 de diciembre, a las 10 de la noche, en la Plaza del Rey, frente al reloj del Arsenal. Un reloj que fue fabricado por José Rodríguez Losada, un conocido y prestigioso relojero, que también fabricó el tradicional reloj que cada año nos marca las 12 de la noche de las uvas en la Puerta del Sol de Madrid. Y, además, el mismo sistema, con carrillón, los cuartos y luego las 12 campanadas. Las pre-ubas contarán con la colaboración de los 40 principales de la cadena SER, con Nazaret Navarro como maestra de ceremonias, que eso ya nos garantiza de que todo va a salir perfectamente esa noche. Se prevé una cita llena de sorpresas, como he dicho, en las que también colaboran OSTECAR y el Arsenal Militar. Por supuesto, no faltará una charanga, participarán el grupo coreográfico Renacer, junto con la música que nos traerán los 40 principales de la mano del DJ David Álvarez. Seguro que pasaremos un rato muy divertido. La Concejalía de Juventud repartirá 2.000 bolsas de cotillón, gracias a los voluntarios del programa Implicados. Y, bueno, pues yo también deseo que tengáis una feliz Navidad. Muchas gracias. Antes de nada, lo que quería era agradecer al Ayuntamiento de Cartagena la invitación que este año recibimos con muchísimo agrado por parte de la cadena SER y de los 40, la radio de los éxitos, pues precisamente para sumarnos a esto, que es ya una de las tradiciones más importantes en las Navidades, no solo de Cartagena, sino de toda la región de Murcia y con proyección nacional, como justifica plenamente el hecho de que aquí nos tomamos las uvas con 24 horas de antelación que el resto de España y, además, lo hacemos con un reloj que es gemelo, como se acaba de indicar, al de la Puerta del Sol. Con lo cual, pues toda la simbología que esa fecha tiene para nosotros es sumamente importante y por eso estamos muy agradecidos de que este año seamos también parte de esta fiesta que va a ser seguro, inolvidable, como lo han venido siendo las de años anteriores, porque esto ya es algo que, a pesar de no llevar ni siquiera dos décadas, casi casi ya sí, pues evidentemente es una tradición cartagenera sumamente arraigada y, por tanto, también es un reclamo para que vengan ciudadanos de otros lugares de la región de Murcia y de provincias limítrofes para adelantar la noche vieja en 24 horas. ¿Cuál es el papel que nosotros, como Radio Cartagena Cadena Ser y como los 40 Cartagena, jugamos en toda esta movida? Pues muy sencillo. Nazaret Navarro, la conductora de Hoy por Hoy Cartagena, nuestro magazine de las mañanas, será la maestra de ceremonias, como aquí se acaba de indicar, y la persona que irá dando paso a las distintas partes o secuencias de que forma parte el acto. En primer lugar, a las 8 de la tarde ya empezará a sonar la música de los 40 y en ese intervalo será cuando la charanga venga haciendo un pasacalles desde la Plaza de España por las calles céntricas de la localidad hasta culminar en la Plaza del Rey, que es donde nos encontraremos. Después, la actuación del grupo de baile Renacer y, acto seguido, pues el homenaje al relojero, a la persona que está encargada de la conservación de esa joya que es el reloj del Arsenal de Cartagena, gemelo, ya digo, al de la Puerta del Sol de Madrid. Y a partir de las 11 y media de la noche, la actuación de David Álvarez, uno de los DJs más importantes de los 40, un DJ que los millones de oyentes de los 40 en toda España escuchan a diario, a nivel nacional, porque él viene de la cadena y, evidentemente, la diversión y la música está garantizada. Hasta la una y media de la mañana aproximadamente es cuando está prevista esa sesión, interrumpida solamente en un momento puntual, que es cinco minutos antes de las 12 de la noche, en que se llevará a cabo la tradicional entrega de unos presentes y las uvas al mirante del Arsenal y, acto seguido, nos tomaremos las uvas para, a continuación, continuar con la música, ya sin solución de continuidad hasta la una y media de la madrugada. Por tanto, creo que es una fiesta sumamente atractiva, donde hemos velado en todo momento en las reuniones previas que hemos tenido todas las partes aquí implicadas por el mantenimiento de la tradición, que es verdaderamente lo que nos interesa. Esta es una tradición que nace de la Asociación de las Preubas de Pepita y eso se quiere mantener en toda su esencia, pero también dotarlo de un impulso nuevo con la presencia de los 40 y de uno de nuestros DJs más emblemáticos, como es nuestro querido David Álvarez. Así que creo que encajamos todas las piezas, juventud y tradición. Creo que va a ser una gran noche y les invito a compartirla con nosotros. Y ya digo, reitero el agradecimiento en nombre de la Cadena SER y de los 40 por haber sido invitados a formar parte de esta iniciativa y esperamos que sea la primera, por nuestra parte, de muchas noches de preubas en que estemos implicados en esta iniciativa. Muchas gracias y allí les esperamos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues primero agradecer que por parte del Ayuntamiento de Cartagena finalmente a las preubas se le hayan puesto el nombre de preubas de Pepita y esperemos que así salga publicado en la página del Ayuntamiento y en todos los medios. Como bien indicaba el compañero de la SER, pues ha explicado un poco el tema de… Bueno, y primero la consejera en cuanto al inicio de cómo se inició esta fiesta, que también lo explicamos el año pasado, con todos los acontecimientos que se van a realizar y, bueno, pues que os invitamos a todos los cartageneros y a toda la gente de las provincias Límites y de otras provincias que vengan a conocer y a celebrar con nosotros esta fiesta tan emblemática y arraigada en el término municipal de Cartagena. Muchas gracias. Bueno, ante todo, buenos días a todos. Yo soy la persona que lleva el trono. Entonces, os puedo decir como primicia de todo que desde el 2008 esta plataforma, que no éramos plataforma, éramos un grupo de personas, y que aquí a esta señorita, que es la hija de Pepita, dijo palabras siguientes. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos tener y tengamos esta cartagena con esa categoría que tiene de hacer unas prehúas? Entonces, pues, empezó con cuatro, cinco o diez personas ahí en la puerta del reloj del ayuntamiento. Pero viendo que esto tomó, obviamente, no sé, un poquito de iniciativa, porque, bueno, vosotros lo conocéis, pero Marimar, que sabes tú que hemos estado codo con codo desde el principio, sabe que Pepita era, bueno, arrastraba olas y temporales. Pero lo sabía llevar muy bien. Entonces, empezamos a funcionar hasta que llegó un momento que tomó tal importancia y relevancia dentro de todo lo que es las actividades culturales del ayuntamiento, que dijimos, bueno, pues esto es importante. Entonces, se presentó, y fue en el 2015, que fue cuando el ayuntamiento tomó cartas en el asunto, que en concreto fue Ricardo Segado. A partir de él fue muy receptivo y dijo, hombre, esto es una maravilla lo que queréis presentar para la ciudad y el ayuntamiento no puede ser obvio de olvidar o no hacer cosas. Hasta que al final, pues, hemos llegado a tener, bueno, pues esa fama, vamos a decirle, entre comillas, que vamos codo con codo con el ayuntamiento y estamos trabajando. ¿Qué ha pasado? Que Pepita, por sus circunstancias de la vida, pues no está. Pero nosotros teníamos que tomar y hacer un cambio dentro de lo que era en sí esta asociación. Entonces, hicimos, pues bueno, pues una asociación cultural, ¿me entiendes? La plataforma virgen de las pruebas de Pepita. Y dijimos, vamos a cambiar un poco, pero para potenciar, para potenciar esto. Entonces, empezamos a hacer, obviamente, como este año va a ser la primera vez, porque el año pasado, con las fechas fatídicas, con los fallecimientos de Pepita, fue el 27 de noviembre, entonces, pues no fue el momento. Pero ahora se ha hecho, como ha dicho Antonio, como ha dicho la concejala, y todo lo que es los actos que vamos a realizar. Todos los actos esos los tuvimos consensuando nosotros, entonces se los dijimos al ayuntamiento. Gracias a la colaboración que tenemos, no nos han encontrado ninguna pega, al revés. Han sido todos facilidades para que sigamos haciendo y el año que viene vamos a hacer más cosas todavía. ¿Me entendéis? O sea, que esto no muere, esto no muere, porque Pepita no ha metido, bueno, yo que como era su hermano de leche, como según decía ella, y hemos estado codo con codo también. Entonces, yo sigo su línea de trabajar y de hacer cosas buenas por esta ciudad. Y, de momento, esos actos que hacemos lúdicos, vamos a decirlo así, eso es muy bonito. ¿Por qué? Porque lo único que hace es enaldecer dentro de nosotros nuestra satisfacción personal, pero también a la ciudadanía que viene y se encuentra a gusto con nosotros. Ya por sí, todos los actos que tenemos este año van a ser en la primicia, es lo primero que vamos a iniciar. Creo que van a ser muy bonitos y hasta la fecha creo que el año que viene haremos otra, y además con María Marquez, mi compañera, que estamos trabajando codo con codo y al ayuntamiento en general todos nos han puesto pega. Entonces, yo lo único que puedo decir es que agradeceros a todos, principalmente al ayuntamiento, y, bueno, a la concejala que nos desconocía, pero ahora ya se conozco, y, obviamente, a la alcaldesa también, también por su labor, y yo nunca dejo de pensar, porque yo siempre sabes tú qué pasa, que el sargento manda más que el comandante, y entonces, María Mar, yo con ella nos llevamos de maravilla. Entonces, nos compaginamos y no hay ningún diente que nos chirrinea, al revés, todo es facilidad, y entonces, por eso estamos muy a gusto para seguir. Y, bueno, os puedo decir una novedad. Marimar, te lo digo a ti para que lo sepas. No, vamos a ver. José Antonio Carrión, te lo digo para que lo sepáis, me llamó a entrar ayer diciendo que, por favor, quería que cuando le entregáramos en la puerta de la arsenal con el almirante, etc., que ahora mismo hay un señor, que se llama Diego, que es el señor relojero, que lleva diez años, y entonces me dijo, Antonio, digo, pero vamos a ver, si usted me dice eso, no, no, ¿tú eres? Digo, no, no, yo no, yo soy uno más del grupo, pero pienso que es… Bueno, entonces te lo digo para que sepas que va a ser participio, el hombre, la entrega que le vamos a hacer a él, a José Antonio, va a estar él también presente. Para que lo tengáis también un poco, que lo sepáis, porque a nosotros nos gusta decir las cosas y que todo el mundo esté por enterar. Y, bueno, ya deciros que muchas gracias, espero que nos toque la lotería de la felicidad. Hoy es el día de la felicidad. Y, bueno, y nada más, lo único que os puedo decir es que aquí tengo, como yo digo, el bastión de lo que es Pepita. Entonces, este niño es un crack. Ah, bueno. Entonces, pues, bueno, él tiene tanto apego a su abuela que incluso os digo que sepáis que está haciendo un libro de las memorias de su abuela. Está comenzando y vamos a incorporar muchas cosas y ya iremos anunciando para que el ayuntamiento también un poco, que nos ayude un poco en ese sentido. Bueno, pues, ante todo, os dejo a Andrés, que es el nieto de Pepita, ahí quería decir unas palabras. Hola a todos, me llamo Andrés y soy el nieto de Pepita, la fundadora y gran luchadora de Cartagena. Hoy hemos venido aquí a presentar un año más las pruebas de Pepita. Un saludo a Torios y espero que las disfrutéis. Muy bien.